Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, Mauri, despierta, mira que ya amaneció Desde Tierra Azteca, salsa para ti Música Sigues en mi mente, te llevo grabado dentro de mi corazón De mi corazón, va pasando el tiempo A cada minuto pienso solamente en ti Y solamente en ti Este amor que por ti estoy sintiéndonos normal Es un sentimiento puro, nunca se marchitará Y a pesar, es tan lejos de que tú me extrañaras Los recuerdos que pasamos juntos no se olvidarán Sigues mis sueños y a cada momento Siento que tú estés aquí, que tú estés aquí No puedo olvidarte Cada instante tu ausencia me hace mucho mal Me hace mucho mal Con pasión, con besos y caricias en mi piel Tu aroma se ha impregnado en cada parte de mi ser Escuchar y me amo de tu voz extrañaré Que las ansias me consuelen por querer volverte a ver Pero mientras siga aquí Los recuerdos vivirán en mi memoria En mi memoria Pero mientras siga aquí Quedarán las páginas de nuestra historia De nuestra historia Mi amor Fernando Rocha Rosa Juan Adán Pero mientras siga aquí Los recuerdos vivirán en mi memoria Y en mi memoria Y en mi memoria Pero mientras siga aquí Quedarán las páginas de nuestra historia De nuestra historia Mientras siga aquí Espero tu regreso mi amor Estoy perdiendo la razón Perdiendo la paciencia Mientras siga aquí Espero tu regreso mi amor Están aquí Con el sol Anhelando tu regreso Mientras siga aquí Espero tu regreso mi amor Por siempre, siempre estaré aquí Regresa a mi lado Música Oye Don, ya voy llegando, bueno ya salí de la pista Ya voy casi llegando, ¿por dónde están? ¿por dónde los veo? Oye Don, ya voy llegando, bueno ya salí de la pista